A partir de este viernes, los pasaportes electrónicos mexicanos contendrán medidas de seguridad clasificadas en los niveles 1 y 2, con el objeto de que sean identificados a simple vista o al tacto para el caso de las primeras y mediante dispositivos ópticos electrónicos para las segundas, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el acuerdo que establece que los pasaportes ordinarios, oficiales y diplomáticos serán de lectura mecánica con un círculo integrado sin contacto, en donde se almacenará la información de la página de datos, una medición biométrica del titular del pasaporte y un objeto de seguridad para proteger los datos con una tecnología criptográfica conocida como pasaporte electrónico, mismo que cumple con las especificaciones técnicas reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional, de la cual México es parte. Así también, la libreta del pasaporte electrónico contendrá leyendas en español e inglés, datos generales de la persona titular e información digitalizada en las tres clases de pasaporte ordinario, oficial y diplomático. En nuestro país, los pasaportes de lectura mecánica no electrónicos mantendrán su validez hasta que concluya su vigencia. Las libretas de los pasaportes electrónicos emitidos en territorio nacional y en las representaciones de México en el exterior serán expedidos de manera progresiva a partir del último cuatrimestre del año 2021, los cuales deberán contener pastas de distinto color según corresponda, verde para el ordinario, gris para el oficial y negro para el diplomático y un forro estampado en color oro con el escudo nacional al centro y las palabras México y pasaporte en la parte superior e inferior de la portada respectivamente para el pasaporte ordinario. En la parte central interior contendrán también el símbolo de micro planqueta contenida con símbolo internacional del pasaporte electrónico y una lámina de policorbonato y 32 páginas interiores. Leticia Silva, RTV, más noticias.